El Ministro Mañarich y otras autoridades regionales estuvimos realizando las obras de avance sobre el complejo de salud que se está desarrollando ahí en el sector del hospital regional. Sea este el futuro hospital traumatológico sea la reparación también de la torre que quedó afectada tras el terremoto. Así que muy contentos, las obras están avanzando y vamos a tener de aquí a un par de años más el complejo hospitalario más grande de Chile al servicio de nuestra región.